Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio esta tarde aquí en Campeche al gobernador Alejandro Moreno. Gobernador, muchas gracias, está padrísimo Campeche. No, muchas gracias Joaquín, gracias por la oportunidad de recibirte aquí en tu casa, en Campeche, a todo tu equipo, verdaderamente para los campechanos, es un placer, nos da mucho gusto, aquí todo Campeche te escucha, ¿eh? Así que es muy importante, ¿eh? Qué felicidad. Y te ve. Muchas gracias, amigos de Campeche. Pues aquí tenemos un montón, a ver, está este espectacular espacio con artesanía de Campeche, esto es del taller maya que reúne, me estaban contando, a dieciséis talleres. Así es, hemos impulsado, mi esposa Cristel ha impulsado con las artesanas, con los artesanos en la Casa Tukulná, el trabajo de los campechanos, estamos dándole un valor agregado importante, hoy con nuestro sombrero de hippie, hoy promoviendo nuestra artesanía, nuestra riqueza, los bordados, todo, es un ejemplo a nivel nacional de que cuando se trabaja en equipo se puede, así que es una artesanía preciosa. Yo fui a hacer el taller esta mañana y me compré porque me encontré, yo soy medio yucateco porque calco grande de cabeza, nunca encuentro, yo que soy muy aficionado del béisbol, me da una pena porque luego tengo que usar, no la gorra de mi equipo que es los yanjes, sino la que me quede. Sí, y uso la XXL y me queda como... Pero esa guayabera está divina. Ah, está también. Esa es una buena guayabera también. No quiero echarle de menos, pero esta era más, a ver, que esta, ¿eh? Entonces me encontré aquí, me quedan las gorras de béis como si fuera yo obispo, ¿sí? Pero me encontré aquí un sombrero de mi talla. Ya le tenemos ahorita una de los piratas de Campeche para que, para que la tenga, que ahí van los piratas, ahí van un poquito, pero bueno, lo vamos a poner ahí en el estudio. Bueno, a ver, gobernador, cuando llegó de gobernador decían, no, no va a poder, Alito le dice, Alito, ¿verdad? Sí, aquí todo el mundo me dice, Alito, como siempre he dicho, aquí en Campeche todos nos conocemos, si no quieren que algo se sepa ni lo piensen, porque aquí todos se saben. Entonces los retos eran importantes, los retos y los desafíos eran eso, grandes retos, y hoy estamos avanzando, hoy estamos avanzando con obras, con infraestructura, con el apoyo de Campeche, y te quiero dar un dato importante, porque hoy que vi tu columna, y siempre leo los buenos datos y la buena información que se presenta, el trabajo en equipo para que no ocurran accidentes, para que hayan buenas obras de calidad. Estamos hablando del socavón, ¿no? Y de varias obras que muchas veces no tienen los elementos suficientes. Hace unos días, según el indicador GLAC, que es, mide setecientos indicadores de cada uno de los estados de la república, setecientos indicadores, seguridad, pobreza, estabilidad, derecho, todos los indicadores. Deuda. Deuda. Hoy Campeche salió como el estado número uno a nivel nacional, y eso es un trabajo de todos los campechanos, tenemos paz, tenemos armonía, vi tus fotos en Twitter ahí que estabas subiendo aquí en el cañón, en la puerta de tierra, cosa que te apreciamos mucho, porque aquí en Campeche, Joaquín, la gente aprecia a quienes siempre han estado pendientes de nuestro país, y tú siempre has sido un impulsor de eso, de nuestra riqueza, de nuestra cultura, y bueno, tienes algo nada más de seguidores, poquitos, no, de seguidores, algunos, algunos millones de seguidores, que bueno, hoy conocen a Campeche. A ver, gobernador, estamos viendo que hay como, o ha habido electoralmente una crisis de gobernadores del PRI, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que también la formación, el trabajo, la dedicación, la trayectoria de cada uno de quienes tenemos una responsabilidad, la hemos forjado a lo largo de los años, yo siempre lo he dicho con mucho respeto y con mucha apertura, yo no tuve papá rico ni papá político, a mí me costó muchísimo trabajo llegar a ser gobernador, me preparé toda mi vida, y creo firmemente que hoy la sociedad está harto de la corrupción, tú lo has señalado, está harto de la impunidad, pero está más harto de algo, de los políticos que prometen y no cumplen, los gobernadores, los gobernantes, solo tenemos una oportunidad de gobernar bien, esta es la mía, tenemos que dar resultados, yo siempre le digo, hay que pensar en el futuro, yo tengo tres hijos, uno de diecisiete, uno de cuatro y uno de tres, hay que pensar en nuestra familia, hay que ser honesto, transparente, y algo muy importante, Joaquín, yo no soy empresario, yo no tengo negocios, ni hago negocios, porque aquí en Campeche todos nos conocemos, yo soy político de tiempo completo, creo que la rendición de cuentas es fundamental con la sociedad, y tú has sido de los grandes impulsores de ello, y hoy la sociedad demanda eso, apertura. A ver gobernador, aquí va a haber un, viene la asamblea veintidós del PRI, del día sábado doce, que va a estar el presidente Enrique Peña Nieto, pero antes van a estar las mesas, sí, hay mesas del futuro, y de prospectivas, y en fin, pero solo hay una mesa, que es la de estatutos, que va a ser aquí los diez, nueve y diez, y en esa mesa, gobernador, se busca impedir que los dinos vuelvan al PRI a los años noventa, con la aplicación de los candados. Ya me, ya me di cuenta siempre de la buena información que tienes, porque luego veo en la red, dicen, el teacher ya lo dijo, todo el mundo dijo antes que la mesa de estatutos se va a hacer aquí, y bien que lo comentaste, es la mesa que siempre causa gran pasión, y creo firmemente que hoy debemos de abrir el partido a la sociedad, hoy los PRIistas lo tenemos claro, tenemos que abrir el partido, tenemos que buscar trayectoria, respetabilidad, y que asuma los documentos básicos del partido, no podemos tener más candados en los estatutos que en la ley, la competencia política debe ser eso, eso, competencia, apertura, transparencia, en los estatutos está claro, requisitos para los militantes, requisitos para los simpatizantes, hoy necesitamos llenar el partido de la sociedad, de ciudadanos que participen, que simpaticen con nuestro instituto político, pero que sean unos ciudadanos comprometidos, abiertos a la sociedad, y que conozcan su trayectoria. Bien, hasta donde yo sé, se va a eliminar el requisito de los diez años de militancia para ser candidato. Será una propuesta importante, yo creo que la apertura y los que estamos convencidos de que hoy lo que necesitamos es impulsar las mejores mujeres y los mejores hombres, respetando los documentos básicos, la visión de futuro, el programa de acción, todo lo que impulsa nuestro partido, pero hoy tenemos que entender una realidad, Joaquín. La sociedad mandó un mensaje claro en el dos mil dieciséis, en el dos mil diecisiete, el Partido Revolucionario Institucional tiene que hacer un análisis de fondo, ir con sus mejores hombres y con sus mejores mujeres, y trabajar juntos y en equipo. ¿Cuál es un garante importante? La responsabilidad y el trabajo de sus gobernantes. Y les va a dar tiempo porque tienen que nominar un candidato, un precandidato o varios precandidatos, para que puedan aprovechar el tiempo de la precampaña, claro, en noviembre. Así es, yo coincido contigo, porque hay que sacar a la brevedad las reglas, las decisiones que tenemos en nuestros documentos básicos, ir a presentar una candidatura importante, pero hoy, hoy lo que debemos de presumir y decirlo en el gobierno, siempre lo he dicho, hay que presumir a México, hay que hablar bien de nuestro país, hay que presumir nuestra riqueza turística y cultural, y este es un gran momento que tenemos, por ello me siento muy contento, esta semana va a ser una semana muy importante para Campeche, están todos ustedes aquí, tenemos la presencia de que voy a rendir cuentas hasta la ciudadanía y mi informe ciudadano. ¿Cuándo es? El próximo lunes, es el informe, tendremos aquí la mesa de estatutos, pero creo firmemente que estamos nosotros convencidos y comprometidos con tu gran auditorio, con los ciudadanos, y con México. Yo, como tú, Joaquín, soy un convencido que la gente nota, anota, y vota. La gente sabe quién trabaja y quién no, por ellos. Ahora, gobernador, volviendo al tema de la mesa, pasamos a otra cosa, hay una ofensiva de los dinos, que además también parece que se quedaron en el pasado, ellos, las tres son ellos, cuando quieren hacer una exclusión del noventa y nueve punto ocho por ciento de la militancia priista, para seguir siendo ellos los candidatos y poner ese candado que lo impusieron en el noventa y seis y en venganza contra los tecnócratas de Ernesto Zedillo, y se quitó cuando llegó el presidente Peñanito, el candado este de que sólo pueden ser candidatos los que ya fueron, pues si no es un club o sí. Mira, hay algo muy importante y que parte de nuestro compromiso con los ciudadanos, lo que quiere también la militancia política del PRI es tener participación, tener decisión, está claro, hoy lo vimos, como bien lo comentaste, hay sin lugar a dudas una participación específica como miembro del partido revolucionario institucional, ejerciendo sus derechos políticos del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y que habrá de participar como todos nosotros los PRIistas en la decisión, pero tenemos que abrirlo, no podemos cerrarnos ya, por ejemplo, traemos una propuesta importante, ya que no se pueda de pluri a plurinominal, se la pasan de cámara en cámara, de cámara en cámara, plurinominalmente, hoy lo que se necesita no es ir contra los derechos consagrados en la constitución, que se pueda la reelección en las cámaras, que se pueda reelección de alcalde, sí, pero si tú vas a una cámara, por ejemplo, de diputado federal plurinominal, tú te puedes querer reelegir de diputado federal, sí, pero vas y compites en un distrito de representación popular. O sea, que los plurinominales no, que es palabra automático. Exacto, es una propuesta que está en la asamblea, y lo que yo he dicho, la gente del partido tiene que entender que se tiene que abrir a los jóvenes, uno de cada tres candidatos en las listas y en la participación política deben de ser jóvenes menores de treinta y cinco años, esa también la vamos a impulsar, tenemos que llevar esa participación de jóvenes, está hoy en los estatutos, a mí me tocó ser dirigente juvenil e impulsarlo, ya sabes, un hombre o una mujer, una mujer o un hombre, pero en la secuencia, el tercero, uno, dos o tres, cualquiera de los tres tendrá que ser joven menor de treinta y cinco años. Respetamos la experiencia, respetamos el deporte que han hecho, pero hay que abrirlo a la juventud y a la sociedad. A la sociedad, así es, ese es el reclamo. Estoy hablando con el gobernador de Campesio, Alejandro Moreno Cárdenas. A ver, gobernador, hay un tema que es central, que es el de la seguridad, o perdón, el de la inseguridad, ¿sí? Estamos viendo que hoy dice el New York Times que México va a tener el año más violento en décadas, ¿sí? Y ¿cuál es? Hay una solución, yo la verdad que le busco y le busco y no encuentro, no encuentro una solución para el problema de la violencia, de narcotráfico, de la inseguridad, no lo veo, gobernador, no lo veo. Lo que hemos hecho aquí, Joaquín, uno habla, lo que conocemos y mi responsabilidad en el estado de Campeche, ¿qué hemos hecho? Yo he contado y lo tengo que decir como es, mi gobierno ha recibido todo el respaldo total del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, con recursos como nunca, los campechanos lo saben, yo no pudiera hacer muchas cosas en infraestructura y en seguridad si no tuviéramos el apoyo del presidente de la república, que le agradecemos los campechanos su respaldo, pero yo lo que hago es invertirle a la policía local, es capacitarles, prepararles, la seguridad en los estados, es responsabilidad de los gobernadores. Yo siempre escucho a los alcaldes decir que es cuestión estatal y a los gobernadores decir que es cuestión federal, es un lavadero de manos. Así es, yo aquí lo digo al revés, la responsabilidad de la seguridad en el estado de Campeche es mía, es del gobernador Alejandro Moreno y trabajamos, contamos con el apoyo de la federación, contamos con el apoyo total y lo reconozco de las fuerzas armadas, ejército y marina, porque en cada soldado, en cada marino, en cada piloto, hay un mexicano a dar su vida, dispuesto a dar su vida por el pueblo de México y yo le invierto mucho a ello. Hoy, Joaquín, me da mucho gusto estar aquí contigo y poderlo en tu vasto auditorio decirlo, el día de mañana pondremos en operación la primera etapa de mil cámaras de video vigilancia aquí en el estado de Campeche, que nos van a dar mayor control de seguridad, estar atentos con la seguridad y Campeche, no lo digo yo, lo dicen los indicadores, es el estado con la menor incidencia del país por cada cien mil habitantes, la incidencia delictiva. ¿Y qué es muy importante? No es que no existan delitos, claro que existen delitos, pero estamos trabajando con cercanía con nuestra gente, más patrullas, más equipamiento, penales certificados, trabajando de la mano con el gobierno de los Estados Unidos y aprovecho para agradecer la buena relación en la iniciativa media de la embajadora Roberta Jacobson, que estamos trabajando para capacitar, para preparar a los policías campeones. Sí se puede, trabajando en equipo, Joaquín, pero la responsabilidad en los estados de la seguridad es de los gobernadores, porque yo escucho a muchos gobernadores diciendo, como bien comentas, no es el gobierno federal, no, 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 la responsabilidad es de los gobernadores, un gobernador o un gobernante no tiene problemas, tiene asuntos que resolver, pues para ello los ciudadanos nos pusieron donde estamos para resolver los temas de la gente. Bien, gobernador, pues lo aprecio mucho que haya venido esta tarde a este lugar tan padre aquí. Te agradezco mucho Joaquín, tu presencia en los campechanos nos da mucho gusto y siempre les digo, después de una buena promoción, lo que te podemos ofrecer, aparte de nuestro aprecio, nuestro cariño y nuestro respeto, son unas buenas manos de cangrejo, un buen pan de cazón y te llevas el cariño de Campeche. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, gobernador, y una cerveza, ¿no? Ah, claro, claro. Gracias, gobernador. Alejandro Moreno, Alito, le dicen aquí todos gobernadores de Campeche, muchas gracias, gobernador. Gracias. y y y y y y Gracias por ver el video.